Este hombre desde hace 20 años vive de un modo artificial. Es la medicina la que lo mantiene con vida. Y claro, su familia no está de acuerdo con que esto sea digno. Se llevó el reclamo a la justicia y hoy la Corte Suprema, para ese caso en particular, accedió a que no se mantenga más la vida de este hombre artificialmente. Hay una ley de muerte digna sancionada en la Argentina y hablamos con su impulsor. En primer lugar, digamos, el caso este de la persona que hace mucho está convalesciente, más de 20 años en Neuquén, de apellido Díez, encuadra perfectamente en las situaciones previstas por la ley que hemos votado aquí como una reforma de la ley de derechos del paciente, que fue promulgada finalmente esta reforma en mayo del 2012. Así que nos parece una buena noticia que la ley se vaya aplicando a los casos en que, lamentablemente, son casos que se dan y que existen, ¿no? Desearíamos que ninguno de estos casos estuviera. Pero dado los casos, tenemos un instrumento legal justamente para que no se judicialicen y no se profundicen y prolonguen los sufrimientos de las familias y de los pacientes. Así que está bien que se dé aplicación. ¿Sienta jurisprudencia este fallo respecto de lo que puede llegar a pasar ahora y de lo que está pasando con otros casos similares? Sí, por supuesto, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son parte principal de la jurisprudencia de lo que vayan a tener que decidir jueces en el futuro en casos similares. Pero también está bien aclarar que la ley justamente trata de resolver la no judicialización de las situaciones. Dado que esta ya es previa, por otra parte, a la lanzación de la ley, ya estaba judicializada y ahora simplemente se le da fundamento en la ley que nosotros elaboramos y votamos para resolver la situación, nos parece importante, ayuda a aumentar la conciencia social y cultural sobre esto, pero no deja de ser controvertible el tema en sí. Es decir, no es que la ley puede automáticamente y por sí misma resolver los casos, siempre hay que aplicarla la ley. Y en eso la aplica el paciente, la aplican los médicos, la aplican los parientes, los seres queridos, el grupo familiar del paciente. Todos ellos están afectados en esa situación por la ley. Entonces ahí la controversia siempre puede darse. Claro, Cabanchica estaba explicando por qué la demora. Si la ley de muerte digna es del año 2012, ¿cómo es que la situación de este hombre muy delicada, de mucho sufrimiento también para su familia, no se solucionó automáticamente? Pero ¿por qué tuvo que fallar la corte? Muy buenas tardes. Hola Romy, buenas tardes, buenas noches para todos. Porque automáticamente has dicho esta palabra, que es la que puede desaznarnos de alguna manera en esta respuesta que estamos buscando. La ley no es automática, cada caso es particular, cada caso tiene que ser estudiado. Y obviamente es el máximo tribunal que se expide como es en este caso. No todo es blanco, ni todo es negro, y hay grises, que hay que prestarle también mucha atención. Porque hace 20 años este hombre está postrado allí en la provincia de Neuquén, porque está postrado porque sufrió un accidente, y porque además la relación médico-paciente se estableció, insisto, desde hace 20 años. Y la familia acompaña todo el tratamiento de esta persona, de este ser querido para ellos, que obviamente toman esta decisión. ¿Hablar primero con quién? ¿Con la justicia? No. ¿Con el médico? Primero es la relación médico-paciente. Cuando esa relación o ese diálogo queda extinguido, por decirlo de alguna manera, o sea, no va hacia ningún lado, porque las hermanas manifestaban que la decisión de ellas y de su familia era terminar, porque estaba en un estado irreversible, los médicos, ¿qué hacen? Recomiendan que empiecen por las vías judiciales. Imagínense el derrotero, ¿no? Hace 20 años estas hermanas que empiezan a pedirle a la justicia que se aplique este derecho. Un derecho que llega a los argentinos en el año 2012, con esta ley de muerte digna y que a partir de ese momento se abre un debate judicial hasta llegar hoy a la Corte Suprema. Imagínense que estamos hablando de vida, imagínense que estamos hablando de muerte y del miedo ancestral que tiene una persona a enfrentarse a la muerte, sin lugar a dudas. Y que tienen los demás también. Pero totalmente, Romy. Tenemos mucho miedo a la muerte, pero si el costo es que una persona esté vegetando desde hace 20 años de manera artificial, repito, con todo el sufrimiento que eso conlleva para su familia y para la propia persona, bueno, uno piensa que debería ser más rápida la cosa. ¿Se habrá metido la Iglesia Católica en el medio? Bueno, es muy probable que la Iglesia haya metido a la cola. Hay comunicados también episcopales. Imagínense, la Iglesia tiene una concepción muy clara con respecto a la muerte y a la vida. Pero también hay que ser puntuales en esta diferencia que hace el propio fallo, que lo tenemos aquí. El fallo de la Corte, que además firmaron tres jueces y con algunas contradicciones se abstuvo Carlos Fayt, esto también quiero resaltarlo, indica una clara diferencia entre, además como comunicadores tenemos que dar este mensaje, una cosa es la muerte digna y otra, muy distinta, es la eutanasia. Bien diferente, se hace muy bien en puntualizar esa diferencia. La Argentina no tiene una ley que autorice la eutanasia. Totalmente, estamos hablando de prácticas artificiales que a través justamente de todo lo mecánico y de esta herramienta de la medicina, de mantener a una persona conectado a la vida, hace justamente que estemos haciendo este debate y esta diferencia entre eutanasia y la muerte digna. Miren lo que dice el fallo, me gusta leerles de manera textual lo que dice la Corte Suprema de Justicia y con estas personas que estamos viendo que son los representantes de nuestro máximo tribunal. Los supremos. Los supremos. Dice, la Corte aclara que no se estaba, en este caso, en presencia de la eutanasia y pide la Corte Suprema que se eviten judicializaciones innecesarias de decisiones relativas al cese de prácticas medias. Clarísimo. ¿Sabés por qué aclara esto la Corte, Vero? Porque en la Argentina los fallos de la Corte no son de cumplimiento obligatorio para los tribunales inferiores. Fallan en un caso particular. Sin embargo, claro, si un nuevo caso vuelve a llegar a la Corte y la Corte tiene la misma integración, lo más probable es que tomen una decisión parecida. ¿Para qué hacer todo este camino si ya se sabe que hay una ley que autoriza en estos casos a ponerle fin a la vida artificial de un paciente? Y además, Romy, la Corte Suprema de Justicia no se levantó un día y decidió y firmó. La Corte Suprema le pidió a médicos de nuestro país que están allí en la Fundación Favaloro, más precisamente, que hagan un diagnóstico de la situación de esta persona que por estas horas agoniza. Y lo que dijeron los médicos de la Fundación Favaloro es que el estado de este paciente es un estado irreversible y es un estado incurable. Esto deja ese antecedente y por escrito lo hace la Fundación Favaloro. Y hay otro punto también de discusión. Y algunos dicen que es un gris en toda esta historia. Porque hablamos de la manifestación, la voluntad. A ver, para hacerlo más concreto. Yo, Romy, un día me levanto y te digo, y manifiesto, vos sos mi hermana y te digo, si llegara el caso a ocurrir un accidente de tránsito y yo quedase en esta o en determinada situación, tenés la potestad de hacer esto con mi vida. Yo no quiero esto para mi vida. Esto muchas veces tiene que estar por escrito. Claro, porque si no lo está... Y cuando no lo está... Y la ley lo dice exactamente. Es la ley del derecho del paciente al cual. ¿No? Que tiene que ser ejercida. Por eso también en este caso se respetó lo que las hermanas decían de ese paciente. Es un lindo tema, pero sin lugar a dudas, esta es la noticia del día. Es un hecho histórico para todos los argentinos. Muchas gracias, Verón. Cambiamos de...